Con la imagen me gustan mucho. O sea, me das permiso a que haya emoción. Te doy permiso para que haya emoción y es una cosa súper nueva. Y salpizar todo lo que pueda. Miráis todo, miráis el sitio. María, ya que se nos hace tarde. Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva rueda de prensa de esta 70 edición del Festival de San Sebastián. En esta ocasión presentamos una serie fácil, que es la serie elegida para la gala Movistar Plus. Y contamos con una representación muy amplia de la serie. Os voy a presentar a quienes nos acompañan desde la otra punta hasta aquí. Empezamos por Domingo Corral, que es el director de producción original de Movistar Plus. ¿Qué tal? La actriz Ana Marchesi. Hola. La actriz Ana Castillo, que esta edición del Festival está muy presente. Hola. La creadora de la serie, Ana R. Costa. Hola. La actriz Natalia Emolina. Hola. La actriz Coria Castillo. Hola, buenos días. Y la productora ejecutiva, Sandra Hermida. Hola. ¿Qué tal? Como sois muchos y también hay mucha gente para preguntar, abro directamente el turno de preguntas y si no, pues yo me animo rápido. No sé si alguien quiere hacer una primera pregunta. Sí, buenos días. Para la creatora de la serie, para la directora, ¿han podido leer la columna de la autora de la novela y tienen algo que decir sobre la opinión de esta mujer? Sí, la ley. ¿Te refieres a Nazi? Sí. Sí. Firmado por Crispina Modales. Sí, sí. La leí y le contesté. ¿Qué me pareció la columna? ¿Qué contesté yo? ¿Qué le contesté yo a ella? Pues le dije que había leído el texto, que era, que por supuesto, ante todo, la libertad de que ella pueda expresar lo que piense, pero que si quería opinar sobre la serie, quizás podíamos haber hablado antes de lo que supone escribir, producir y dirigir una serie y que en todo caso ella de lo único que podía opinar es de lo que había cobrado. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí. Hola, para Ana Castillo y Natalia de Molina. Quería saber cómo ha sido el proceso para componer, construir estos personajes, los miedos que habéis tenido para ser valientes e interpretar a estos personajes y también cuánto tiempo, los ensayos, cómo ha sido todo el trabajo conjunto, junto con vuestras compañeras protagonistas y con Ana Costa. ¿Quieres hablar tú, Nat? Para mí ha sido, yo lo he dicho ya en alguna entrevista, ha sido como de los proyectos que más inseguridad me ha dado a nivel de construir un personaje, porque al final tenía que construir un personaje que estaba muy sujeto al texto, con unas características de movimiento y físicas que tenían que tener sentido con el discurso del personaje. Había algo ahí como me daba mucho miedo no dar en las teclas adecuadas. Entonces, fue como un proceso largo. Pensamos, con Ana y con Laura Jo pensamos muchas cosas en cuanto a qué podía favorecer a nivel de composición física, a nivel de movimiento, a nivel de voz, qué podía favorecer a un personaje que ya estaba escrito. Entonces, no tenía toda la libertad del mundo, porque al final el personaje de Nati tiene una discapacidad sobrevenida, causa un accidente, ya tiene la información que tenía antes del accidente en la cabeza, a la vez un bloqueo emocional. Entonces, construir, siendo honesto con el texto y siendo honesto con lo que Ana quería contar del personaje, pues fue un proceso de mucha prueba y de mucha prueba y error para dar en teclas que fueran honestas y creíbles y coherentes. ¿Difícil, pero fácil? Yo, bueno, pues evidentemente miedos, pues podría estar aquí hablando años y del proceso creativo también, porque ha sido lo más, ha sido un desafío en todos los aspectos. Me he tirado, como no me había tirado en mi vida, he llegado a lugares que no sabía ni que existían ni a los que podía llegar. Ha sido un trabajo también personal muy fuerte de afrontar todas esas inseguridades que son normales, creo que las hemos vivido todas, porque es una cosa muy fuerte lo que cuenta la serie y los personajes son muy complejos, pero también, a la paz, ha sido como un acto de amor hacia Marga y un acto de amor también a mi profesión, a lo que significa ser actriz, a lo que yo entiendo que tiene que ser una actriz. Y, bueno, cualquiera que lo vea, pues es evidente el trabajo que hay detrás. Ha sido un trabajo vocal, corporal, mental, espiritual, y eso pues da mucho miedo, pero también soy consciente de que le tengo más miedo a la comodidad y a sentirme como que controlo las cosas o que hago algo donde me siento cómoda. Podría haber hecho una Marga desde un lugar muchísimo más correcto, pero sentía que si hacía eso le iba a estar siendo desleal. Entonces, también a nivel creativo como actriz me lo he puesto difícil para poder acercarme a lo que es Marga y al espíritu y eso es lo que también me he quedado de ella, esa libertad, pues he intentado también hacerla a nivel creativo. Podría hablar mil horas de muchas decisiones y de todo lo que hemos trabajado y cómo se fue limando, porque al principio evidentemente los personajes son más brocha, más gorda, y luego pues vas puliendo y cogiendo lo que necesita en este caso Marga. Pero, no sé, estoy muy orgullosa porque independientemente de lo que pueda pensar cualquiera, la experiencia que hemos vivido, y creo que esto lo compartimos también todas, es algo que nos ha cambiado y eso sí que no lo puede quitar nadie, la experiencia y lo... Sí, la experiencia. No sé si las otras dos actrices quieren hablar de sus personajes, explicar un poco su experiencia en la serie. Pues... Y si no, no pasa nada, ¿eh? Sí, sí. No, a ver, yo me sumo a lo que han dicho mis primas, porque, o sea, ha sido mi primer trabajo en ficción y al principio estaba... Bueno, y ahora súper asustada, con mucho miedo, con mucha inseguridad y de repente tirarte a la piscina en algo tan grande, pero a la vez teniendo tantos flotadores y se están tan protegidas por... O sea, por todo el equipo, por mis compañeras, por tanto, ¿sabes? Y, o sea, ha sido... Ha sido muy complicada, pero a la vez muy gratificante. O sea, me he llevado a un aprendizaje profesional, personal, de vida, o sea, de todo, de mí misma, de jazz como persona, de jazz como actrices, o sea, de jazz como directora, ha sido... O sea, cada día es un regalo desde... Mi amor. Perdón. Y sobre todo eso, o sea, mi mayordez es eso que todo lo que a mí se me ha dado, o sea, el mundo que se me ha abierto, que es lo que se le puede abrir y lo que pueda ver la gente y lo que pueda sentir, sobre todo al ver la serie de Fácil. Bueno, en mi caso, ha sido también mi primer trabajo en ficción y es como que estaba todo el rato acechando al principio mucho, mucho, mucho el síndrome del impostor, pero lo que pasa es que cuando encuentras dentro del equipo tanto calor y encuentras una familia, pues al final el síndrome del impostor lo mandas un poco a tomar por saco. ¿Por qué? Porque es eso, como la magia de habernos sentido en todo momento tan arropadas, las unas con las otras, un aprendizaje tan grande a nivel profesional, pero también, sobre todo, a nivel personal. No sé, una experiencia inolvidable, la verdad. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Ana y quería que hablaras del otro personaje que hay en la serie que es el que hace Bruna Cusí, que hasta qué punto querías a lo mejor reflejar las dificultades que tienen los trabajadores sociales, pero que es que también a la vez parece que ese personaje es como el que los espectadores nos centramos con ella, porque queremos empatizar, como que queremos ayudar a esas chicas. ¿Hasta qué punto también quisiste reflejar eso? El personaje de Laia Abuedo está en la novela también y todos los personajes que trabajan para la institución en principio en la novela son los malos, son los radicalmente malos. Y yo sí que tenía muchísimo interés en que eso fuese radicalmente opuesto a la novela. Una cosa es la institución y lo que supone la institución y la otra es las personas que trabajan para la institución, que les pasan cosas, que se levantan, que tienen canas, que tienen hijos, que tienen la regla, que tienen problemas. Entonces, a mí me suponía una traición a las personas el hecho de colocarlos únicamente como institución. Entonces, desde la escritura, desde la primerísima escritura, desde mi primera reunión con Cristina Morales, yo le dije que eso no iba a ser así y que darles a actrices personajes que representen el lado duro de la sociedad, que es la inquisición, los que ponen las barreras, los que ponen las reglas, los que tutelan, los que prohíben, los que colocan las normas, me parece que es una cosa, que es su trabajo, pero que ellas por separado tienen su opinión propia. Y entonces, el personaje de Bruna tiene una opinión propia sobre el sistema y lo que intenta es acercarse a ellas desde proporcionarles derechos y no solo servicios. Y es lo que intenta hacer con Marga con su tema de su sexualidad desbordante y que sigue, esto es una realidad, o sea, esto hay fundaciones y hay personas que trabajan para la institución que lo hacen. Reciben multas que tienen que pagar y que tienen que devolver ese dinero a la Generalitat pero que dedican una parte de su dinero a proporcionarles especialistas sexuales. En el caso concreto del personaje de Marga y la sexualidad que es lo que la IA Abuedo defiende es que a Marga se le tendría que proporcionar un gigoló, un asistente sexual, pero no existen. Existen asistentes sexuales para hombres con discapacidad, pero no existen asistentes sexuales masculinos para mujeres con discapacidad. Entonces, esto me parecía que la IA Abuedo era un tema que como mujer, como persona joven, empática, de este momento que estamos viviendo, tenía que defender esto. En cambio, el personaje de Clara Segura, que ya es una institución más conservadora, un poquito más a la antigua, le dice uy, yo ya he pasado por ahí, no vas a conseguir nada. Pero para mí la intención está de separar muy bien quién tú eres y lo que representas. Espero que haya quedado muy claro en la serie porque para mí era fundamental. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, mientras aparecen otras preguntas, yo quería preguntarle a Ana, directora de la serie y de alguna forma también es extensible a Domingo y a Sandra, que yo creo que la serie propone un equilibrio muy interesante entre algo político y social, porque se está hablando de la realidad y no solo aparece el tema de cómo acogemos a personas así, sino también hay otros temas, el tema de la vivienda, de fondo hay todo el sonido de la ciudad, que es como algo muy grande con la intimidad de las chicas, con algo muy cómico también, que creo que es un acierto, porque son actrices muy dotadas para la comedia y es algo que también has aprovechado mucho en la película y me parece que en la película de la serie esta combinación de política, intimidad y humor me parece muy difícil de conseguir y quería preguntarte un poco sobre este proceso desde arranque y un poco a Domingo y a Sandra por qué implicarse en un proyecto que es muy complejo de origen, aunque luego esté muy bien resuelto, es verdad que la propuesta me parece muy arriesgada de inicio ya. Empieza tú, Ana. ¿Yo? Sí, sí, empecé. Bueno, el tono de la serie teníamos clarísimo desde la Biblia que no queríamos que fuese una cosa social únicamente de denuncia porque se coloca en un lugar para mí inamovible. O sea, de repente todo lo que colocamos en ficción como denuncia parece que pertenece a algo que lo plasmas ahí y no se mueve, ¿no? Entonces, me parecía más interesante colocarlo como acompañarlas en su día a día, vivir el día a día y sus conflictos. El tono de la comedia es inevitable para mí, o sea, yo veo la vida así, y cualquier cosa que escribo pues me sale así, no sé. Y lo tercero, perdona. Lo de la intimidad, ¿no? Que un poco ya... Ah, bueno, claro, sí. La intimidad es fundamental para hacer el compendio del todo, ¿no? O sea, yo creo que no enseñas la intimidad y te quedas a medias con los personajes. Yo creo que en Arde Madrid también había ese componente del arco desde lo más íntimo, desde las bragas hasta el fuera de todo, hasta la piedra. No sé, para mí es como una honestidad para con los personajes, enseñar el todo, ¿no? porque a veces enseñando solo la carcasa sirves a la trama, es cierto, pero no entiendes el lado humano y yo creo que enseñar la intimidad es fundamental para comprender la humanidad de los personajes. Me parece una pregunta que es la pregunta que cualquiera que haya leído la novela de Cristina se plantearía que es que es inadaptable. Yo en mi caso, Domingo hablará ahora y lo completará, yo en mi caso como productora decidí embarcarme en fácil por una cuestión de absoluta fe, de fe en Ana porque yo leí la novela, Ana me dijo que me la leyera, yo me la leí, quedé con ella y le dije ¿pero por qué? ¿pero para qué? ¿pero no? ¿pero cómo? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? Y ella me dijo no, pero es que la quiero hacer y dije vale, pues ¿cuándo? Entonces ya pasamos a la siguiente. Entonces fuimos a Domingo y esto, bueno, fue Ana a Domingo pero realmente yo como productora me muevo por las historias pero sobre todo me muevo por los puntos de vista porque me muevo como espectadora por los puntos de vista no es el que me cuentes que es muy importante indiscutiblemente sino cómo, cuál es tu punto de vista que es lo que quieres contar y yo sin saber cuál era el punto de vista de Ana ya creía en su punto de vista ya sabía que su acercamiento antropológico, social, político, su sentido del humor, su manera de analizar de lo más pequeño a lo más grande me iba a interesar como espectadora o sea que la produjo un poco por egoísmo me acabo de dar cuenta pero la quería ver, ¿vale? Pues sí, yo me sumo a lo que dice Sandra yo creo que como decía Natalia nos encanta la incomodidad también no nos gusta en Movistar Plus estar cómodos y este proyecto claramente era de muchísimo de muchísimo riesgo y francamente yo había leído la novela cuando me llamó Ana o la estaba leyendo en aquel momento me parecía inadaptable imposible llevar la televisión y lo digo aquí si hemos hecho esta serie es por Ana y le digo también gracias gracias por empujarnos en Movistar Plus a ser valientes y a hacer cosas que de otra manera no haríamos y esto lo hemos hecho gracias a ti así que eres una creadora con un punto de vista único cuando terminaste cuando terminó Arde Madrid que es una de las series de más éxito de Movistar Plus tenías muchos caminos por los que ir todos eran infinitamente más fáciles que escoger fácil y cogiste cogiste el más complicado el más difícil que es este y creo que has triunfado y que has tenido mucho éxito es una serie de la que estamos muy bien gracias gracias me pongo colorada no debes es maravillosa la serie yo he leído el libro no tenía ni ganas ni nada de leer polémicas ni nada así que no sé de lo que habéis hablado ni me importa lo único que sé es que habéis hecho una serie muy diferente muy bonita muy bien interpretada maravillosamente interpretada por todas vosotras y que creo que es diferente sobre todo porque a mí que soy una persona normal me ha hecho ver cosas que jamás había visto y entender cosas que no había entendido nunca y sobre todo encontrar la normalidad en cosas que a mí no me habían parecido nunca normales entonces por ese lado de verdad muchas gracias a todos y ahora Ana lo que sí me gustaría es que defendieras esta serie para el gran público como un producto muy divertido que lo es de entretenimiento y luego a las chicas aparte de darles la enhorabuena los trabajos hacia adentro de Ana por ejemplo el trabajo hacia afuera de Natalia tú estás maravillosa no sé ni cómo llamarlo y tú lo mismo o sea que por favor me hablarais un poco de vuestra ya no de cómo ha sido vuestro trabajo sino de vuestras sensaciones al dar vida a estas personas tan diferentes ¿no? Gracias ¿eh? Ah ¿quieres empezar? ¿no quieres? ¿Coria? Vale yo personalmente hay una cosa que me gusta mucho de Nati de mi personaje que creo que fue un poquito como la clave para yo empezar a trabajar en ella cuando entendí por dónde podía tirar que tenía mucho que ver con el secuestro como que siento que hay una persona secuestrada dentro de una de una incapacidad emocional y de una incapacidad expresiva entonces eso me ayudó mucho a poder darle vida desde dentro y a poder darle recorrido y arco porque era una cosa que me parecía difícil de expresar dentro de sus características físicas y emocionales entonces esta parte como de buscar la fragilidad de Nati que es un personaje duro y muy tajante encontrarle la fragilidad la encontré un poco dentro de dentro de este secuestro emocional por ejemplo Chicas Bueno pues Siguiente Pues yo al principio me enfrenté con como ya dije con mucho miedo pero de repente el personaje de Ángels es o sea me fue enamorando poco a poco entonces empecé a descubrir que realmente tenía muchas más cosas que me unían con Ángels que realmente que me hacían diferente también fue un descubrimiento todo eso que muchas veces las personas que no son lo que se supone que es normal enseguida o sea nos separamos de esa persona de como actúa de como mira de como de como es su día a día y si realmente prestamos un poco más de atención te das cuenta que no que no es tan diferente de cualquiera o sea de nosotros de como sientes de dar amor de dar cariño entonces o sea de hecho no puedo separar ahora mismo Ángels de mí porque ya la llevo conmigo y de hecho mi familia mi pareja siempre muchas veces hago comentarios hago cosas y siempre me dicen eso es muy Ángels y es como sí efectivamente porque ya o sea me la quedo para siempre es como una persona que he conocido que ha formado parte de mí y que me ha enriquecido muchísimo para mí era me interesaba mucho como estaba retratado con la trama de Marga bueno y en general con todas la perversión del sistema que realmente es muy estamos cada vez más deshumanizados la empatía lo he dicho muchas veces creo que es una de las enfermedades de nuestro siglo aparte del narcisismo y la egolatría vivimos como en unos tiempos muy convulsos muy violentos donde personas como estas mujeres son violadas y manipuladas de una manera muy para mí que lo he experimentado haciendo la serie y que lo he podido investigar y todo muy perversa y como mujer como ella ha dicho sentía que cuando entraban todo eso miedo de decir pero yo no yo qué hago aquí yo no no voy a ser capaz de hacer esto y era eso te dabas cuenta de que había muchísimas más cosas que me unían a Marga de las que me separaban como mujer y creo que también es algo coherente con los trabajos que vengo construyendo y con la suerte de que directoras como Ana y otros directores cuenten conmigo para contar historias así y darle visibilidad a aquello que que es visible que está pero que no se quiere mirar no se quiere escuchar y me parece muy importante y muy novedoso en la serie aparte de que tiene muchísimo humor que eso es magia evidentemente y todo lo que el ritmo lo punky que es lo lo transgresora lo es un revulsivo es uno de esos proyectos que ves y dices joder que falta hacía que alguien hiciera algo así que gusto ver algo así que libertad que ganas y que suerte forma de parte estoy un poco nerviosa parte de algo así entonces ha sido realmente un regalo para todas y creo que que claro como vivimos en unos tiempos como también muy robóticos donde está la sobreinformación los fakes los filtros de Instagram la matemática los algoritmos de repente te encuentras con proyectos donde se parecen todos mucho entre sí porque responden a algo más matemático y el arte en realidad tiene que ver con una cosa que no es matemática que no es tangible que tiene que ver más con con lo intangible de la vida y esta serie tiene todo eso y le da sentido para mí a lo que hacemos bueno en el caso de Patry Patry es una persona que se ha tenido como que reprimir mucho y reformarse mucho entonces se ha autoconvencido de que el único camino para preservar su vida actual independiente es defender a ultranza las normas unas normas que son mucho más estrictas para ella que para la gente supuestamente normal entonces eso ha sido curioso transitar eso ¿no? de por qué esta disciplina tan férrea con algunas personas y con otras no ¿no? y el viaje que hace Patry al respecto es muy muy interesante ¿no? y también pues te te lo quedas para ti ¿no? el hecho este de cuestionar cómo está el sistema el sistema no está bien y hay una cosa también que creo que habría que es importante poner en valor de la serie que es como comenta Natalia que en un momento en el que todo es tan uniforme ¿no? y que vemos tantas series que pueden estar bien o mal pero muchas veces tienes la sensación de que se parecen demasiado al ver una serie como fácil sí que ya desde la experiencia visual o sea ya como propuesta visual sientes que hay que está pensada en alguna dirección ¿no? mi interpretación que es una de las muchas porque hay muchos modelos de espectador es que de alguna forma habéis conseguido que la serie sea realista reconoces una realidad muy concreta pero que de alguna forma todo esté pasado por un filtro el filtro de la mirada de las protagonistas ¿no? y que eso lo habéis traducido muy bien a través de la dirección artística la fotografía la manera de dirigir y quería saber un poco porque a veces pasa esto con series en las que los temas son tan importantes que nos olvidamos de las imágenes y creo que justo es una serie en la que es muy exótica en ese sentido en un momento en el que tienes la sensación de que todo se parece demasiado entonces quería comentar un poco eso con vosotros aunque es cierto todo lo que dices porque está todo muy pensado y trabajado en ese sentido estaba ya en el guión o sea desde el guión todo lo que está en la serie estaba en el guión yo por desgracia siempre que escribo bajo a los infiernos los que me habéis acompañado lo sabéis pero por desgracia también creo que es que es la única manera de llegar a unos resultados entonces todo eso que comentas estaba desde el guión porque apuesto porque la persona que lea el guión casi, casi, casi tiene que entender lo que va a haber después en la serie y yo creo estoy orgullosísima porque todos los que habéis seguido el proceso de guión sabéis que está al 100% que es la serie tal cual y todo eso que comentas es un objetivo inicial o sea no han sido capas que se han ido sumando después para nada sino que bueno sobre todo Fran Araujo lo sabe que me ha acompañado ahí día a día en el guión y bueno y Sandra por supuesto que es la que me ha ido regañando y diciéndome cosas terribles y luego también cosas buenísimas los procesos son así que si estamos rompiendo aquí con esta gente no, no que me refiero a que todo lo que comenta ella no ha sido cosa al azar no ha sido cosa de que luego llegue el directo y haga una propuesta que las ha hecho o sea ha hecho un trabajo maravilloso pero me refiero que la concepción de la serie era así estaba en los guiones había todo un diseño de un universo porque realmente ese tono que se aprecia esa mezcla de el humor con la crítica sociopolítica pero con la intimidad de los personajes crear eso desde un punto de vista por un lado costumbrista y por otro lado absolutamente único estaban los guiones y ha sido la guía para los tres equipos y claro eso cuando no está en el guión y lo tienes que ir buscando después por separado yo creo lo que dices tú que se ve en la serie de una manera artificiosa no se ve compacto se ve en las capas en cambio yo que bajo a los infiernos y que tengo siempre el objetivo de que todo eso ya esté en la escritura me llena de orgullo que lo que lo expreses así porque es un objetivo primero también es un objetivo primero todo lo que han dicho las actrices porque para mí ha sido un trabajo durísimo esta escritura no es fácil escribir personajes con un grado de discapacidad que tú no tienes pero que sepáis que soy tan discapacitada como todas ellas o sea y de alguna manera ellas cuatro son una mujer como puedo ser yo o como pueden ser todas las que estáis aquí en el sentido de que Patry es la mujer que se ve obligada a seguir las normas para seguir dentro de que Nati tiene la continua queja de lo que sabe que no está bien de lo que políticamente está agarrado a la sociedad y que no entiende Nati ni nadie como narices pasamos por eso por supuesto la sensualidad y la sexualidad de Marga que todas llevamos ahí de una manera hasta hace poco tan tabú y tan escondida desde el sexo hasta la regla hasta la menopausia y la cuidadora que es Ángels entre ellas cuatro me vi capaz de escribir estos personajes porque todos esos elementos están en mí soy madre soy escritora soy cuidadora tengo que ser normativa a veces y por supuesto hasta que me muera voy a decir lo que pienso como Nati bueno una frase así es el cierre perfecto de esta rueda de prensa muchísimas gracias al equipo de Fácil los que estáis aquí y otros que estáis también por aquí por el público por una serie como esta hacen falta más ficciones que rompan un poco con la norma y que sean originales y sobre todo honestas y muchísimas gracias a vosotros por estar en esta rueda de prensa de hoy gracias aplausos 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 chau chau